El segundo de los retos es la cantonalización de la política española. Hablamos, si les interesa a los medios de comunicación, algo casi anecdótico, como es el independentismo leonés de la autonomía de Castilla y León. Y comprenderán que a un hijo de León y a un palentino le resulte ciertamente desasosegante que estemos hablando de volver a abrir, encanar la Constitución, aunque no están las autonomías recogidas nombradas en ellas, pero volver a abrir este proceso estatutario y de creación de autonomías 40 años después. Yo creo que las autonomías y Castilla y León en concreto responden perfectamente a la realidad, a la identidad de cualquier provincia, a su historia, en el caso de León, más que centenaria, pero también creo que alguno se lo tiene que hacer mirar. Y que el Partido Socialista esté pidiendo que León sea autonomía, creo que refleja una deriva francamente lamentable de este partido. Y nosotros sí que decimos que estamos comprometidos con la autonomía de Castilla y León, que estamos en contra de cualquier segregación autonómica y que actuaremos con contundencia con cualquier concejal que, por error, como nos decían, o simplemente por reminiscencias de ese periodo autonómico, quiera poner en jaque ahora una historia de éxito, como es la de Castilla y León, que además de que gobierna el Partido Popular, pues tiene unas cifras en materia educativa, política social, sanitaria, de vertebración territorial, que creo que son un ejemplo para el resto de España.